chicos suscribiros a este canal porque estamos a punto de llegar a los 900 suscriptores así que si quieres únete a la familia bienvenidos a robert bc y les voy a enseñar una o si no es la mejor táctica de de osm chicos que hay actualmente que la llevo probando durante dos o tres temporadas y la verdad es que da unos resultados increíbles compite contra todas las tácticas contra todas las alineaciones y os funciona tanto para equipos malos que acabáis de empezar como equipos muy buenos vamos a ver cómo funciona esta táctica y vamos a ver voy a enseñar paso a paso lo que tenéis que hacer para que esta táctica funcione hay veces que no te va a funcionar porque no tienes el equipo bien estructurado pero esta vez sí te voy a enseñar cómo estructurar muy bien el equipo empezamos con el equipo para que veáis un poco el equipo tenemos un equipo en el que veis que predominan los extremos como neymar y arzabal sané y aquí vemos en plan yao feliz que se puede decir que es más segundo de delantero por así decirlo tanto y arzabal tanto sané que aunque juegan de extremos no es lo mismo que neymar vemos que aquí también tenemos varios mco o tenemos mcd tenemos mcs que funcionan increíblemente bien y también veis que tenemos varios defensas y no tenemos laterales chicos no tenemos laterales ahora mismo voy a explicar por qué no tenemos laterales antes de todo chicos fijaros la alineación que usamos usamos la 433 a que funciona increíblemente bien para mí es la mejor alineación que podéis usar ahora cómo funciona esta alineación necesitáis dos extremos que bien puede ser neymar y hoy arzabal que son extremos hoy arzabal mira se puede mejorar chicos se puede mejorar pero para que vosotros veis ahora en la primera pantalla y eso utilizamos la 433 a con un delantero centro con dos extremos dos mcs pero fijaros que siempre uso un mcd y un mc porque para tener siempre esa garantía de defensa de que uno defiende otro ataca y defiende como es rubén neves pero también no te digo yo que no que no ataca pero no te va a marcar goles el que se te va a marcar goles es rubén neves y un mco que recomiendo que sea siempre que tenga muchísimo ataque y la verdad es brutal este odegar y luego porque de laterales tenemos fijaros que tenemos aquí todos los cuatro los cuatro que tenemos son defensas centrales porque hacemos esto os lo voy a explicar ahora mismo usamos unas tácticas que son muy muy ofensivas como estas jugamos por bandas ya que tenemos vamos con extremos chicos jugamos con extremos hay que recordar que el daño por en el ataque lo hacemos con los extremos funcionan perfectamente bien y ahora que hacemos con esto los delanteros atacan siempre van a atacar o sea no voy a poner a neymar que defienda el centrocampistas atacan porque digo que atacan porque sabemos que aparte rubén neves va a atacar cuando cree que le sea conveniente y va a defender cuando crea que sea conveniente fernandinho que lo vamos a tener por aquí recordemos siempre 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 va a estar defendiendo y a lo mejor va a atacarse en un partido más fácil o no y luego de guard es normal no le pueden poner a un tipo como de guard que no ataque la defensa como tenemos cuatro centrales imagina tendremos lateral y lateral también igualmente estaría desaprovechando esos dos laterales que no tienen tanta defensa como cuatro centrales y mola mucho más tener cuatro centrales y que estén abajo continuamente y que no suban no van a subir para nada en la marcación va a ser zonal siempre no no quiero que sea un plan al contrario siempre quiero que sea alza la zona el offside no es fuera de juego no quiero fuera de juego porque si no la defensa se adelanta y entonces puede que te pillen a contra o tal y el fuera de juego siempre el árbitro se puede equivocar luego jugamos siempre agresivo me gusta de forma agresiva los equipos y luego 75 75 90 funciona increíblemente bien chicos está la presión presión siempre que estemos presionando que para eso tenemos jugadores para que presione y para eso les pagamos el estilo que sea el ataque obviamente jugamos ofensivo y aquí el lo de los pases y eso vamos a tiki taka porque porque tenemos jugadores de calidad y obviamente podemos jugarlo si no tenéis jugadores tan de calidad y estáis empezando os recomiendo que lo pongáis al 80 85 pero si cuando ya tenéis un poco de jugador de calidad lo recomiendo que lo pongáis al 90 vale ahora os voy a explicar una cosa esta táctica funciona increíblemente bien y lo vais a ver por qué fijaros los resultados sólo fijaros en el último partido 6 a 1 chicos 6 a 1 y os voy a enseñar aquí fijar bueno ves marca ni mar marca o de galasiste hasta asistencia de bertong en de and el waiter que la verdad son increíbles 10 y 6 tiros a puerta y 66 por ciento de posesión o sea dominas todo el campo también os voy a enseñar otra cosa que es súper importante voy a enseñar más partidos obviamente para que veáis porque perdimos contra el barcelona aquí perdimos contra el barcelona chicos porque estuve probando una nueva táctica que no funcionó y por lo visto pues oye palmamos pero las demás que estuvimos probando esta táctica fijaros que no hemos recibido ningún gol y sólo en este partido hemos recibido un gol pero es que en casi todos aunque digáis fijaros aquí con el español sólo fijaros a fernandinho marca bertong en abominian sea increíble siempre tenemos posesión siempre vamos a tener tiros y van a marcar los jugadores y van a jugar increíblemente bien es una práctica que funciona increíble ahora os voy a enseñar un poco los jugadores que sí sirven para esta eliminación o sea hay jugadores que no sirven hay otros que sí sirven por ejemplo vamos a ver si vosotros estáis buscando un delantero centro os recomiendo que busquéis un delantero centro estilo cabana estilo de eco porque fijaros en la defensa lo que tienen os recomiendo siempre un delantero que tenga menos menos de 20 de defensa o sea por ejemplo william no serviría delantero el silva tampoco serviría de delantero lukakus y la caseta si por así decirlo pero uno que se os serviría delantero por ejemplo sería kabani levandowski son delanteros centros puros y que a lo mejor hasta te sirven de extremos en caso de que te falte de que te falten extremos de poner pero es muy 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 bueno esto porque sirven en las dos posiciones pero preferiblemente os van a rendir el 100% de delantero centro quien te va a rendir más de delantero centro de eco que tiene 9 de defensa o levandowski que tiene 17 obviamente de eco porque porque se va a concentrar solo en atacar en marcar en tirar a tope levandowski cuanto ya tiene 16 de defensa va a bajar para defender un poco entonces no eso es lo que no queremos queremos uno que esté totalmente enfocado en atacar y en defender lo menos posible o sea si vosotros encontráis un un delantero tipo de eco tipo lukakus que tiene 12 cuanto menos tenga defensa más te va a servir y más te va a marcar de delantero aquí levandowski pues obviamente va a actuar como delantero que te va a asistir como tipo benzema más o menos como tipo de benzema y como tipo joao feliz que tenemos nosotros en el equipo y ahora de extremo quien te sirve te serviría son si te serviría son pero no te va a dar el mismo rendimiento que por ejemplo william que tiene más de 28 defensa aquí buscamos defensa chicos porque los extremos suben y bajan entonces suben y bajan y quieren ayudar a la defensa que no ayudará al mediocampo el que te sirve sí o si fíjate este silva te serviría porque defensa tiene casi 40 o sea cuanto más tenga de defensa obviamente que tenga también ataques pero que tenga defensa y que tenga el este más de 60 es una cosa increíble te va a servir increíble y yo hasta la ficharía para el equipo y caro también otro ejemplo yarmolenko defensa más de 30 tiene 38 te serviría de extremo increíblemente bien ahora me estás preguntando si por ejemplo te serviría william no te serviría tanto como por ejemplo el yarmolenko o silva no te serviría tanto pero te sirve pero te rinde como a un 70 80 por ciento de su capacidad ya si vayas que te serviría al cien por cien puede acabar hasta pichichi puede acabar de asistente puede acabar de todo porque la verdad es una brutalidad sobre los medios recomendamos un mcd en que nos fiamos con el mcd que siempre tenga más defensa que ataque si un mcd tiene más defensa que ataque como por ejemplo fijaros jorginho es mcd merino mcd fijaros aquí que más que dirá mcd méndez mcd porque tiene más defensa que ataque os recomiendo siempre que tengáis uno sirve muchísimo luego necesitáis un mc chicos un mc súper importante silva os serviría de mc sí y no porque de mc necesité que suba y que baje y silva es mco vemos que tiene más ataque que defensa entonces no serviría para nada que no serviría pues o serviría mutiño los mcd que sirven es lo que tienen los tres cosas iguales ataque defensa y lo de general que tenga todo igual eso sí que son los mc fijaros aquí ni esta tiene todo 84 o serviría de mc mutiño serviría de mc herrera no serviría más o menos eso y de mco chicos mco tipo silva si queréis un mco que juegue exactamente de mco que reparta juego y que no defiendo tanto y que la verdad es que os sirva bastante silva fijaros 95 de ataque o sea posible increíblemente bien y obviamente que tenga menos defensa os recomiendo a ver que tenga también defensa pero que tenga menos que ataque y en defensas chicos en defensas fijaros si buscáis laterales laterales en plan que os sirvan que suban que ataquen y que hagan de todo que den asistencias que sirvan para defender dani alves es vuestro chico chico o sea fijaros que tiene 43 de ataque tenéis que buscar un lateral si vosotros queréis laterales jugados con laterales os recomiendo que cojáis aquí en plan dani alves porque tiene 43 de ataque 43 de ataque es una cosa de locos una cosa de locos tiene 82 defensa o sea te va a todo ahora por ejemplo me estás diciendo que alexandro te va a servir de lateral no no te va a servir ya de lateral o sea te sirve más de carrilero pero no de lateral porque tiene 23 de ataque no te va a servir tanto necesitas por lo menos 30 que tenga 30 de ataque para que sea un buen lateral 28 29 que se acerque a 30 o que supere los 30 como dani alves que ya está en una cosa de locos de 40 y algo eso sí que os serviría pero lo demás no fijaros aquí que bueno alexandro no haber defensa así y a lo mejor te sirve como como defensa central que tú digas oye a un defensa central rápido si te serviría pero lo demás no y un buen central un buen central tiene que tener por lo menos recomiendo menos de 10 menos de 10 como por ejemplo son el caso de vida que tiene 8 ataques o sea que se concentre cuanto más ataque tenga menos se va a concentrar en defender porque siempre va a estar subiendo va a estar pensando en ataque y nos conviene porque eso defensa nosotros lo que estamos jugando estamos jugando con defensas centrales que no suben que siempre están en defensa profunda entonces os sirven este tipo de defensas cuanto menos ataque tenga mejor y que tenga pase obviamente o sea que tenga nivel que tenga nivel de defensa por ejemplo este blindo serviría si os serviría también no te digo que no pero no te va a dar el mismo resultado que vida que tiene 8 o este que tiene 7 me refiero son defensas centrales puros 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 y eso es lo que hacen que funcione muy bien la táctica si por ejemplo vosotros ponéis delante bueno delanteros estamos hablando de defensas si vosotros ponéis defensas de 23 con ataque de 18 de ataque de 17 de ataque de 15 de 14 que tenga ataque más de 10 vamos a poner más de 12 por ponerlo así no os extrañéis que os marquen goles los marquen goles que perdáis algunos partidos que no sé que no sé cuántos y vosotros no utilizáis la alineación correcta chicos así que bueno chicos espero que os haya servido muchísimo el vídeo que le deis un buen like que os suscribáis a tope y que estamos ya a punto de llegar a los 900 chicos así que si te gusta este vídeo coméntame en los comentarios dime si te ha gustado si te han servido las tácticas y si te quieres que te ayude ya sabes sígueme en instagram porque la verdad te puede ayudar bastante mandándome capturas o tal para ayudarte así que nos vemos chicos chao 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 chao